Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Por acá Eric David. ¿Cómo están? Buenas noches. Saludo también para la audiencia de Ranker que se va conectando. Como lo prometido es deuda. Hace ocho días no pudimos darle webinar de introducción al mercado de futuros. Entonces, ahorita lo que nos demoremos, la primera parte de este webinar será sobre introducción al mercado de futuros y después hablaremos del tema de los comodities agrícolas. De igual manera se relacionan mucho estos temas, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Carlos, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ya estamos transmitiendo tanto en Zoom como en Facebook. Hoy no tengo una muy buena conexión. Espero que esto sirva. Si llega a fallar, pues desconecto la cámara. ¿Listo? Porque es que desde la tarde ha venido fallando el sistema un poquito. Bueno, internet. ¿Listo? Yerler, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Cuéntenme quién va llegando por acá, de dónde nos visitan. Como siempre, mientras se va uniendo la mayor cantidad de gente por acá a guiar. Muy buenas noches. Un saludo para ti también. Por acá, Ronnie, desde Bogotá. Bienvenido, paisano. Bueno, por acá a la vez pasada alguien dijo que estaba por acá que pasó por Chía y no me escribió. No me escribieron cuando estaban pasando por Chía. Yo vivo en la vía de Chía hacia Cajicá, ¿vale? Para los que cuando vengan por acá, me escriben por ahí y nos vemos. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida, Hendrix. ¿Cómo vamos? Buenas noches. Bienvenido. Espero que este tema sea muy de su agrado, ya que a partir de marzo empezaremos con webinars de futuros, futuros. Carlos Vives en Tocancipado. Ok, qué bueno. Camilo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hoy no hay audio, ¿en serio? No, esto es de obviedad, es terrible. Ay, Dios. Ahora tengo que volver a iniciar. En un segundo, porque es que yo no sé qué le pasa. Pero, un segundo, porque el micrófono no está. Ay, Dios. Ya, ahora sí. Ahora sí está. Ay, Dios, ya es la segunda vez que me pasa esto de todo, porque estaba en la USB fallando. Gira, me dice que se escucha bien. Un segundito que, sí. Dame un segundo, por favor. Voy a volver a iniciar la transmisión en Facebook. Qué pena. Con ustedes. Ya regresé. No, que yo no me voy. Ya ponemos acá. Introducción. A todo de futuros. Menos mal me avisaron, porque si no... Listo, ahora sí, ya un segundito. Cojo por acá la clave del stream. Es que esto de transmitir en ambos lados, a veces no me doy cuenta. Y este programa, OBS, es muy... A veces falla mucho. Últimamente está fallando demasiado. Bueno, listo. Ya vamos a esperar dos segunditos. Ya iniciamos la transmisión por acá en Facebook. Mientras tanto, vamos leyendo el aviso legal y el riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia. CPDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Muy importante recordar que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asumir el tratamiento financiero. Dicho esto, entonces podemos empezar con nuestro tema inicial. Entonces, bueno, para los que les interesa el mercado de futuros. A ver, ¿cuál es la diferencia, la principal diferencia? Ahora sí, gente, buenas noches. Ahora sí hay audio, ya es que se veía la USB del micrófono, estaba falla. Pero sí, ya estamos bien. ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias? Hablamos de las diferencias elementales entre el mercado OTC o el mercado Forex y el mercado de futuros. Las diferencias es que el mercado de futuros es un mercado regulado. Hay una bolsa, en este caso una bolsa de derivados, que regula, estandariza la negociación de qué? De contratos. Entonces, vamos a tratar de hacerlo sencillo, ¿listo? Porque es que hay gente que se complica muchísimo con este tema. Supongamos que yo, bueno, supongamos no. Yo estoy acá en una plataforma de TICMIL, MT4, en un mercado over the counter o mercado al contado. ¿Listo? ¿Quiénes negocian? O sea, mejor dicho, yo como Sebastián Hernández voy a poner una orden acá en el euro dólar y voy a comprar 0.1. Supongamos que voy a comprar un lote. ¿Sí? Voy a comprar un lote de euro dólar equivalente, entonces, a 100.000 unidades de la moneda o del activo que estoy negociando. En este caso, 100.000 unidades de euro contra dólar americano. ¿Listo? Sencillo. Si yo le doy a comprar o a vender, ejecuto una negociación entre dos partes. ¿Quiénes son esas dos partes? El broker, en este caso TICMIL, y Sebastián Hernández. ¿Listo? No, Mateo, aún no quiero esperar una corrección un poco más fuerte, pero estoy a punto de meterme. ¿Listo? Por acá, Rafa, bienvenido. Luis, también buenas noches. Actúan entonces dos personas, Sebastián Hernández y el broker TICMIL. No hay otra persona. Ahora, ¿cuál es el riesgo de hacer esto en un mercado al contado, en un mercado de counter, como lo es entonces el mercado, precisamente, de Forex? Que si en algún punto llegase a bajar la liquidez, es decir, hubiera ausencia de compradores o vendedores, al momento de yo vender mi posición, si fue una compra, podría no encontrar quien quiera comprarla. Y si es al revés, al momento de que yo quiera comprar mi venta, podría encontrar, entonces, ausencia de ofertantes o demandantes. ¿Listo? Sin embargo, sabemos que esto es un mercado absolutamente líquido y que si operamos un par como el euro, eso es casi imposible que suceda. Pero ese es uno de los riesgos. El otro riesgo es que al no ser un mercado regulado y si yo tengo la mala fortuna de contar con un pésimo broker, como hay unos por ahí disfrazados de fantasmas, pues podría perder mi capital simplemente por ser víctima de estafa. Afortunadamente, TICMIL, pues tiene regulaciones como la FSA, que son casi una regulación de futuros. Ahora bien, si yo me voy, no tengo aquí la plataforma y no quiero todavía tocarla hasta que podamos empezar, digamos, como decimos acá en Colombia, por lo legal con el trading de futuros. Haremos las pruebas en CQG, que es la plataforma de TICMIL, para que ustedes lo vean. Pero entonces, mientras tanto, voy a utilizar TradingView para que veamos las diferencias entre las gráficas del mercado Forex con el mercado de futuros. Entonces, recordemos que cuando yo voy a mirar los, por ejemplo, el Bitcoin o los productos agrícolas, yo lo que hago es buscar los contratos futuros. Entonces, vamos a ver uno que comúnmente analizamos siempre. La SOYA, cuyo instrumento se define por el TICMIL Z, ¿vale? Ya apenas yo pongo Z, estoy buscando contratos de SOYA. ZS ya me está dando entonces el nombre del producto con el mes de vencimiento. Vuelvo y repito, no voy a ahondar mucho en este tema, porque eso lo veremos más adelante. ¿Listo? Digamos, ¿por qué ZS? ¿Por qué, por ejemplo, 1? ¿Listo? 1 es el año de vencimiento 2021. Estoy viendo un contrato que vence en el 2021 y la S es el mes. ¿Listo? Hay muchas letras, muchas letras sí, que me van definiendo qué mes y en qué año va venciendo el contrato. Entonces, ¿cómo nació esto? Y precisamente ya que estamos en la SOYA, pues es un ejemplo muy, muy interesante. Los especuladores en Estados Unidos, cuando empezaban con sus cosechas, perdón, los especuladores no, los agrónomos, la gente que se dedicaba al campo al tener sus cosechas de cualquier commodity, de cualquier materia prima agrícola, empezaron a darse cuenta que las fluctuaciones de precio iban aumentando y ellos habían ocasiones donde perdían, ya sea por la estacionalidad en la oferta, no todo el año hay cosecha de soya, o por la estacionalidad en la demanda, no siempre se quieren los mismos, por ejemplo, granos de soya. En este caso estamos viendo el frijol de soya. ¿Qué hicieron? Pues hubo, digamos, una regulación, se creó un edificio, muchas gracias, Mateo, los granjeros a sí mismo, un edificio que les permitió, se acercó a ellos y les digo, miren, yo voy a contactarlos a ustedes con compradores que estén interesados en su cosecha, en su producto. Yo los contacto, por supuesto tengo una pequeña comisión, pero también los regulo. Antes de las regulaciones existían los famosos contratos bilaterales forwards. Estos contratos lo que hacían era simular el precio del futuro, pero sin regulación. ¿Qué quiere decir esto? Sebastián Hernández se acerca a la bolsa de valores. Yo estoy interesado en comprar, no sé, mil bushelis de soya, ¿listo? De frijol de soya. Entonces la bolsa me dice, número uno, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere especular o quiere hacer headlink? Es decir, cobertura. Yo voy a decir, quiero especular, ¿sí? Porque esa es la razón que yo, digamos, me llama la atención del mercado de futuros. Y quiero especular, simplemente, ni que me lleguen a mi casa, ni que me lleguen a ningún lado. Yo lo que quiero es simplemente comprarlos para que en un futuro, probablemente, se aumente su precio y yo pueda venderlos más caros. Y por lo tanto, tener un beneficio. Master, buenas noches. Saludos desde Perib. Veo una posible compra en el Eurogen. Vale, ya lo miramos. Creo que sí me gusta el Eurogen. ¿Esos contratos tienen una fecha de vencimiento? Los pregunta Carmen. ¿O se ejecutan de una vez? ¿Tienen exactamente, Carmen, una fecha de vencimiento? Porque como te estoy comentando, los coberturistas lo que hacen es recibir ese producto en físico. ¿Vale? Lo que ellos hacen es una cobertura. ¿Qué significa ser una cobertura? Si yo, por ejemplo, digo, oiga, ¿sabe qué? Los futuros de la soya están en una tendencia bajista. Y probablemente, a ver, estamos en febrera, digamos en junio, su precio se va a ir al piso. Si por algún motivo yo tengo esa concepción en mi cabeza, tengo esa idea. Lo que hago entonces es decir, oiga, voy a cubrirme ante un posible escenario. Compro un contrato que vence en junio, ejemplo, junio 7 de 2021, a lo que esté la soya. Y como lo compro ya al venderlo, si la soya se cae, entonces me respeta el precio de la compra de hoy, siempre y cuando esté haciendo una cobertura. ¿Cuál es el escenario malo para los coberturistas? Que, por ejemplo, el precio no caiga, sino que al contrario suba. Se cubrieron, pero no tuvieron beneficios. ¿Vale? Por eso las coberturas son precisamente eso. No, 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 no tratan de tener beneficios, sino simplemente cubrirse ante posibles pérdidas por fluctuación del precio. Les voy a poner un ejemplo más sencillo. Mi hermano mayor exporta flores a Estados Unidos. Él estaba muy feliz. Todos los exportadores siempre están muy felices. Cuando el dólar contra el peso colombiano empieza a subir. ¿Vale? Como ustedes saben, el dólar contra los mil cuatro mil cien pesos, pero vamos a hablar de que se mantenía entre los tres mil ochocientos y los cuatro mil. De un momento a otro, y desde que salió la vacuna de Pfizer para el coronavirus, pues el precio empezó a caer fuerte hasta los tres mil cuatrocientos. Mi hermano tenía una fantasía de ganar mucho dinero con el San Valentín, únicamente por la diferencia de los anteriores años en cuanto al dólar. Sin embargo, pues esa idea se le fue yendo. Él trató de hacer entonces una cobertura con su banco acá en Colombia o en Colombia para entonces cubrirse ante posibles pérdidas en el San Valentín. Lo que pasa es que aquí, digamos, esas coberturas con los bancos tienen otros factores y demasiadas comisiones. ¿Sabes si se puede solicitar el delivery de oro en la cuenta de futuros de TICMIL? Claro, claro, Mateo, realmente el delivery ya no tiene que ver entonces con el broker, ¿vale? Precisamente la diferencia, cuando yo, digamos, que estuviera en un broker, estamos en Trading View, esto no es un broker, esto es simplemente una plataforma que me permite ver gráficas. Pero si yo estuviera negociando con un broker el futuro de la soya, al yo hacer una compra, ya no solamente se involucran dos partes como si pasa en el OTC, el TICMIL y yo. Cuando yo estoy en una plataforma de futuros, se involucra la bolsa de derivados con parte en su cámara de riesgo, que es la que se encarga entonces de eliminar el riesgo de contrapartida y garantizar liquidez en el mercado. Veamos esto en la diapositiva para que ustedes puedan verlo mejor. El inversionista ejecuta una orden, ya sea por su computador o su teléfono móvil. El broker, es decir, en este caso TICMIL, recibe la orden y la transmite a la CME, a la bolsa de derivados más grande del mundo, Chicago Mercantile Exchange. Por supuesto, descuenta su comisión, porque el broker tiene que descontar la comisión de hacer todo esto. ¿Y qué hace la bolsa mercantil de Chicago? Centraliza las órdenes de compra y venta de todos los participantes. Es decir, va cogiendo quién compró, quién vendió y garantiza liquidez al mercado. O sea, elimina el riesgo de que la otra persona no quiera comprar o vender ese producto que yo tengo. Ojo, mucha gente, yo digamos, incluso yo malentendía este concepto. Eso significa que compré el activo que yo quiera, siempre voy a tener un, alguien que cuando lo vaya a vender, siempre va a tener un comprador. No, no es así. Lo que me está diciendo la bolsa de Chicago es que voy a tener un vendedor, pero no sé a qué precio, ¿listo? No sé a qué precio lo voy a comprar. Si yo compro un activo muy poco líquido y ahora les voy a poner un ejemplo más adelante, lo que me pasó una vez con el Palladio, puede entonces que yo no lo pueda vender al precio que quiero. Y lo que hace la cámara de riesgo es entonces encontrar un comprador, un vendedor que lo tome a un precio distinto, pero que lo tome, que es lo más importante. ¿Listo? Esto es lo que hace el mercado regulado. Entonces, digamos con esta gráfica de soya. Supongamos que yo estoy negociando la soya. Si yo estoy comprando en este momento soya, ¿listo? Digamos que este contrato, ahora les voy a mostrar en la página de la CM el vencimiento de cada contrato, pero vamos a suponer que este contrato vence en junio, ¿listo? Si este contrato vence en junio, entonces el precio que se muestra en este momento, estando en febrero, es tal vez un poco más lejano, un poco diferente al que se puede mostrar en un contrato que tenga un vencimiento más cercano. Punto muy importante en el mercado de futuros. Siempre el precio más cercano estará en el contrato con el vencimiento más cercano. Si, por ejemplo, tuviéramos un contrato que vence el 28 de febrero, ese me estaría mostrando el precio más cercano. Si recuerdan la crisis del petróleo durante el coronavirus, cuando el petróleo alcanzó a cotizar, incluso en negativo, los contratos futuros que más dieron información del precio real eran aquellos que ya estaban a punto de vencerse, ¿listo? Que tenían vencimiento a días o horas, ¿listo? Eso hace la diferencia en un mercado de futuros. ¿Cómo identifico qué contrato tiene o no tiene liquidez? Dos maneras. La primera, por el volumen. Si veo que hay mucho volumen, puedo estar viendo que hay interés de compra y venta del producto y, por supuesto, de sus contratos. Y, número dos, porque cuando estoy en una plataforma de futuros, tengo una profundidad del mercado o Depth of Market que me muestra la negociación de contratos en tiempo real por precio determinado. Cuando veamos la plataforma de CQG en marzo, veremos esto en detalle. Por el momento, lo que ustedes tienen que hacer si les interesa el mercado de futuros, lo más relevante es estar siempre al tanto de la página de la Bolsa Chicago Mercantile Exchange. ¿Listo? Ahí es donde ustedes tienen toda la información relevante. Vámonos entonces a la página de la CME, ¿listo? CME Group. Creo que esta no está en español, entonces, bueno, les toca a las personas que estén interesadas. A ver, se me partió el Facebook. Un segundito. Ya, la volví a pedir, porque es que se me había perdido un segundito. Ok, Ezar, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, estamos, por ejemplo, en la página de la CME Group. ¿Listo? Vamos a mercados. Aquí nos dicen, entonces, los productos más cotizados. ¿Listo? Tenemos el maíz, la soya, el crudo en referencia a la UTI, el gas natural, como lo vimos la vez pasada. El contrato mini del Standard & Poor's 500, el del mini del Nasdaq. Bueno, tenemos todos los productos que podemos negociar futuros de divisas, de materias primas, de índices bursátiles, de bonos, listo, de metales. Realmente, aquí tenemos de todo lo que podemos negociar. Incluso, también tenemos la posibilidad de negociar opciones sobre acciones. Vámonos, entonces, a la soya, que era el ejemplo que teníamos. Entonces, a ver, tenemos el vencimiento, contrato, enero y marzo. Es decir, que si nosotros estábamos viendo ZS, estábamos viendo el vencimiento H para el contrato que vence en marzo. ¿Listo? Cuando yo estaba viendo, entonces, Contract Upfront, el contrato que tiene vencimiento en marzo. Es el más cercano a tener vencimiento. Le seguiría mayo, después julio, agosto, septiembre y noviembre. Símbolo ZS. Entonces, cuando yo lo estoy negociando en una plataforma de futuros, ¿cómo aparecería? ZSH01, ¿listo? Del 2021, ¿vale? ZSH01 sería el tíker de negociación del frijol de soya. ¿Cómo se negocia ese contrato? En dólares, ¿listo? En dólares y el tamaño de cada contrato equivale a 5,000 bucheres. Recordemos, un lote, que sería lo mismo que un contrato, si hacemos el traslado de mercado, OTC a mercado de derivados, son 100,000 unidades. Aquí me dice, son 5,000, pero esto cambia dependiendo el activo que yo negocio. Nelly, eso depende mucho del broker. Nelly nos pregunta que para invertir, ¿cuánto es lo mínimo? En CQG, tengo entendido que lo mínimo es 1,000 dólares. Lo que pasa es que eso ya, a ver, con 1,000 dólares yo puedo operar únicamente divisas y ya les voy a mostrar por qué. Miren esto. Cada tic o pip, en el mercado de futuros son tics, puntos, vale 12,50. Un tic es equivalente a la fluctuación de un centavo. Si la soya sube un centavo, yo gano por contrato 12,50 dólares. Si la soya baja un centavo, yo pierdo por contrato 12,50 dólares. ¿Listo? Eso parece poco, pero es bastante. Realmente es mucho. Porque los movimientos de la soya normalmente pueden llegar a ser 10 dólares en un día. Eso sería, imagínense la ganancia o pérdida que puedo tener. Lo bueno de futuros es que siempre cada broker tiene una calculadora de posición. ¿Listo? Mateo, bueno, realmente no hay riesgo de manipulación. El tema del margen sí es verdad. Es completamente cierto. Exigen mucho más margen precisamente porque es un mercado profesional. Pero el tema de la liquidez en realidad no es cierto. Es cierto siempre y cuando tú estés negociando contratos que no corresponden a una fecha apta. Por ejemplo, que vayas a negociar un contrato que vence hoy en dos horas, pues por supuesto ya todo el mundo está fuera de ese contrato. Pero escogiendo un buen contrato, el problema de liquidez queda completamente eliminado gracias a la cámara de riesgo. ¿Listo? La cámara de compensación. ¿Vale? La diferencia entre el mercado OTC y el mercado de futuros es que aquí tú tienes una cobertura de hasta 100 mil dólares que te cubre no el broker, la CME, en caso de que negocies con futuros y tu broker por algún motivo se llegue a quebrar. ¿Listo? Eso es muy importante. Bueno, aquí nos dice por qué trabajar o negociar con Soya. ¿Listo? Camilo nos dice ZSK, correcto, 0, 1. Exactamente, Camilo. Ese sería entonces el ticket. Así es. Muy bien. Por aquí, ¿qué nos dicen? Bueno, claramente tiene mucha liquidez, es flexible, es seguro, tenemos acceso electrónico, ¿vale? Tenemos apalancamiento como en cualquier mercado normalmente. Bueno, aquí también tienen una sección como para aprender, ¿listo? Tiene como la propia XML, les da como unos videos introductorios para aquellos que están interesados entonces en la negociación de los contratos. Pero fíjense entonces, 12,50. Si yo arriesgo y lo mínimo que puedo comprar, el mínimo TIC es 0,0025. Es decir que la fluctuación de la Soya es muy, pero muy riesgosa, dependiendo, por supuesto, el capital inicial. Vamos a comparar la Soya con, yo creo que, el producto más líquido que tenemos en los futuros, que es el contrato mini del Standard & Poor's 500. Entonces, cuando ustedes operan en futuros, yo creo que lo que uno siempre quiere entrar a negociar es el contrato mini del Standard & Poor's 500, ¿listo? Del índice. El contrato es 50 veces lo que vale el Standard & Poor's 500, ¿listo? El mínimo TIC, es decir, el PIP, se mueve a 0,25. Ese valor es de 12,50 dólares. Ojo, este es el contrato mini, hay un contrato estándar que es mucho, pero mucho más costoso. Algo que se me olvidó en la Soya. Las horas de negociación de este son continuas, ¿vale? Hasta el viernes, mientras que en la Soya hay algunas restricciones en las mañanas y también en las tardes, es decir, por eso se forman muchos gaps, porque no hay un movimiento continuo, ¿sí? Hay restricciones en la negociación. Lo interesante de este contrato es que es el contrato más líquido del mundo, es decir, aquí es casi imposible no encontrar vendedores o compradores en cualquier momento determinado. Un punto negativo, les voy a comentar mi experiencia. Cuando yo recién empecé a negociar futuros, compré dos contratos de este índice, eso fue más o menos en el 2017, tal vez, 2017 aproximadamente, empecé a negociar, compré dos contratos a mercado y la pérdida con un stop loss cercano fue aproximadamente mil dólares. Es decir, cuando yo entro a futuros, yo tengo dos opciones. Entrar con poco dinero y negociar divisas, futuros de activos subyacentes que sean únicamente monedas. O número dos, negociar este tipo de índices, pero con un tamaño de cuenta no inferior a los 25 mil dólares. ¿Por qué? Precisamente por el aspecto del margen, como nos decía Mateo. El tema de futuros, que me pasó a mí incluso, es que se nos piden tres tipos de margen. El margen inicial, que es el margen de entrada, el margen que pide la bolsa de valores y el margen que pide el broker, ¿listo? El margen de mantenimiento. Supongamos que yo entré en el Standard & Poor's. Este contrato exige un margen aproximado del 8% del valor del contrato, dependiendo de lo que compremos, ¿vale? Esos son más o menos, dependiendo también en la cuenta y el contrato que estemos negociando, pero aproximadamente exige tener en la cuenta unos... entre unos 300 a 700 dólares aproximadamente. Si yo estoy negociando y tengo una pérdida flotante que excede los 300 dólares, el broker me hace un llamado a margen y me dice, por favor, deposite más dinero. Si yo omito ese aviso y sigo esperando que la posición suba, el broker puede cerrarme la posición de inmediato por órdenes de la CMQ, ¿vale? Las cosas acá cambian un poco, porque eso es un mercado de profesionales, ¿listo? Cuando ustedes le preguntan a los mejores traders del mundo que operan, pocos responden Forex, ¿vale? No estoy diciendo que no se pueda vivir del Forex, que no se pueda vivir de los mercados OTC, eso no es lo que estoy diciendo, realmente hay muchos traders que lo hacen, pero cuando ustedes quieren hacer una carrera en el trading, en el mundo de las finanzas, en el mundo de las inversiones, pues lo primero que hacen es pasarse a un mercado regulado o profesional, ya sea que operen acciones, opciones o que operen futuros, ¿vale? Lo interesante de los futuros es que puedo hacer casi lo mismo que hago en el mercado OTC, pero pues con un mercado regulado. Y es muy apasionante cuando uno empieza a operar este tipo de productos. ¿Qué más podemos operar? Miren, les voy a mostrar, por ejemplo, en metales, es cuando les muestro el Palladium para que les cuente un poco mi experiencia, el riesgo por operación para el Palladium, cuando yo quería operar, recuerden que eso también depende de que esto los le vaya a poner, era... era... Goldfuture, Silverfuture, Platinum, no, necesito Palladium, allá tienen el mini del cobre, aluminio, ¿por qué no está el Palladium? Palladium, venga, lo buscamos acá. Miren, tenemos Bitcoin Features también. Palladium, a ver si me aparece. No. Ya lo buscamos por acá. Pero bueno, les estaba comentando mi historia. El tema fue... Aquí está, productos. Tenía que arriesgar $1,500 dólares con la compra de un solo contrato. Un solo contrato era demasiado y mi riesgo en esa época no podía superar los $500 dólares. Entonces yo tengo un artículo de eso. Afortunadamente yo compré el Palladium. Realmente, pues dije, tomo el riesgo, cerré la posición bastante rápido y de no haberla cerrado. Me acuerdo que la gráfica subió tanto que me habría ganado como $15,000 dólares. Ese día creo que... Creo no, lloré. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un segundito miramos acá. Productos. Markets. Markets. Pero ahora, ¿por qué se fue? Ya lo buscamos, un segundito. A ver. ¿Cómo está? Es que no recuerdo cómo es el ticker. Hace mucho que no lo negocio. Markets. Vamos a ver, all products, porque no veo por ahí el Palladium. Metales preciosos. Vale, aquí los tenemos. Ahora sí, por nombre. Product name. Crude oil. E-mini. Con... Miren, todo lo que se puede negociar. Bonos del tesoro. ¿Vale? Bonos del tesoro. Soy bean options. Esto ya son opciones como tal. Futuro FX Futures. El gas natural. El emini. El russel. Soy bean. Gold futures. Chicago. Chicago. Minifutures. Esto es trigo. Ok. Cobre. Japanese yen futures. El yen japonés. Un aspecto muy interesante, o más bien que... Más que interesante, importante, es que cuando ustedes negocian divisas en el mercado de futuros, no existe eso de dólar contra dólar canadiense. Todas las divisas tienen al dólar como activo subyacente. ¿Listo? Como activo subyacente. ¿Vale? Ay, Dios, 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 Dios. Por acá. Search your products. Pa. Pa, 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 pa. Aquí está. Paladien Futures. Listo. Muchas gracias, Juan Pablo. Vale. Entonces. La unidad. 100 onzas troyanas. Bueno, no sé si eso se traduzca así. Dólares. ¿Vale? Horario de negociación. Viernes de 6 de la tarde a 5 de la tarde. With 60 minutes break each day beginning at 5 pm. Ok. Lo normal. 60 minutos de cierre. Que eso es... O sea, que tiene horario continuo. En Globex. Porque hay dos tipos de bolsa. Lo que es Globex y Clearport. Siempre lo más recomendable es Globex. Tiene la mayor tasa de liquidez. Pero bueno. Veremos por acá. Tiene contratos que vencen marzo, junio, septiembre y diciembre. Entre menos meses tenga, menos líquidos el activo. ¿Vale? Todos aquellos que tienen un contrato de veces de vencimiento más seguidos. Tienen más liquidez. Trading terminates. ¿Por qué no me aparece la información? Ahí mi exposición. Price limits. No me está diciendo el precio por cada ticker. No sé por qué no me lo está diciendo. A ver. Miremos el volumen. Aquí también pueden... En esta página encuentran realmente todo lo que ustedes necesiten para saber. ¿Listo? Pueden ver cómo incrementa el volumen. A ver. Quiero ver. En el cierre 5,438 para marzo, junio, 4,912. Mire, por ejemplo, el contrato de septiembre. Si yo comprar un contrato con vencimiento en septiembre, el volumen es muy, muy bajo. Demasiado bajo como para ejecutar una negociación en este momento y tener liquidez, que era precisamente lo que tú decías, Mateo. Si yo entro con un volumen tan bajo como este, pues la cosa no va a salir tan bien. ¿Listo? Esta data lo bueno es que es nice. Es muy bueno. Diamond sales. Ya miramos también el tema del margen. Porque aquí es donde uno decide, oiga, ¿qué puedo operar y con cuánto dinero puedo operar? Lo que recuerdo yo del Paladio, que hace mucho no lo opero, es que es realmente bastante costoso. ¿Listo? El precio, aquí dependiendo la hora, la cotización, 2,390, 2,390 para el Paladio. Recordemos que estos son dólares. Bueno, esto no era lo que quería ver. Vamos a ver las quotes, porque las contras de specifications ya me la dieron. Bueno, febrero de 2021, porcentaje de cambio, no. Vamos a ver si me lo dicen en el margen, porque no encuentro lo que quería buscar, que era precisamente el valor de cada ticker. Pero bueno. Finalmente, cuando ustedes tengan la posibilidad de entrar en una calculadora de posición, ella misma les calcula como en Forex, cuánto sería su profit, cuánto sería su pérdida, el punto de entrada, el punto de stop loss, absolutamente todo. Muy buena pregunta, Nelly. Las análisis con estos futuros son muy similares a los de Forex. Eso es lo que quería mostrarles entonces. Lo que pasa es que en esta plataforma, pues no, como no estamos en plataforma, voy a hacerlo entonces desde TradingView. ¿Listo? Fíjense que estamos viendo entonces el contrato con vencimiento más cercano para la soya. Lo que pasa es que este creo que a mí me está mostrando claro. Cuando entro a una plataforma de futuros y busco el contrato, ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo busco en... A ver, no sé si en TradingView puede hacer eso. ZSH, que sería el contrato. Soy Bean Futures, CBOT, marzo de 2021. Sí, ZSH, perdón, ZSH del 2021. Y fíjense lo que pasa. Cuando busco ese contrato, ya en el marco mensual, solamente tengo la posibilidad de ver... A ver, veámoslo en un marco diario para que ustedes lo vean también. Bueno, en el diario no se alcanza a ver. Toca desde el mensual. Pero no tengo la posibilidad de ver el gráfico antes. Mejor dicho, como yo lo hago generalmente, verlo no sé. Tal vez qué pasó en el 1997, qué pasó en el 2006, qué pasó bien más atrás de lo que me muestra. ¿Por qué? Porque es un contrato que apenas acaba de aparecer. ¿Cómo analizo yo en el mercado de futuros? Si yo, por ejemplo, soy un trader de precio de acción. Me voy a mi plataforma de MetaTrader. Infortunadamente, pues, aquí en MetaTrader no tengo la soya. Pero supongamos que estoy viendo el futuro del euro dólar. Hago el análisis completo en euro dólar. Entonces, vamos a buscar futuros del euro dólar. ¿Vale? Vamos a buscar futuros del euro dólar de un segundito para hacer la comparación exacta. ¿Listo? USD, busquemos futures. ¿Listo? Futuros en Eurex. Del contrato con Contraint Front. Este es el más líquido que tenemos. Para que ustedes hagan la comparativa. Pero este, miren, este ya se está quedando sin liquidez. Fíjense. ¿Se ven? Esa manada de gaps, lo que está mostrando, es que este contrato en particular se está quedando sin liquidez. ¿Listo? Entonces, Eurex. S.E.U. F.C.E.U. Next Contract in Front. Tampoco. ¿Por qué no me muestra el contrato con liquidez? Eurodonar Futures. A ver. F.C.E.U. Marzo de 2021 tiene que ser el líquido. Bueno, no sé por qué no me lo está mostrando, pero en una plataforma normal esto no debería aparecer así. A menos de que no tenga, a ver. Vamos a buscar. Tiene que haber uno. Ahoriz de 2021. Es que entre más nos alejemos va a ser peor. F.C.E.U. No, por eso. El contrato. Este tiene marzo-abril. Vencimiento mensual. Continuos. ¿Por qué no me aparece en trance la liquidez? Qué raro. No sé por qué no aparece. ¿Se dice? Ah, ya. Sí. Es que estaba viendo la de Eurex. Muchas gracias, Mateo. Correcto. Yo sí iba a decir, ¿qué es esto tan raro? Eso nunca me había pasado. Efectivamente. Este es el contrato. Y fíjense. Si ustedes ven la gráfica, estamos en el marco de una hora y comparamos entonces con lo que está haciendo en una hora el activo en MT4 es absolutamente igual. Aquí la cotización está en 1.2047. ¿Listo? 1.2047. Y nosotros nos vamos a 1.2052. Siempre hay una ligera diferencia única y exclusivamente por el vencimiento de cada contrato. Pero el análisis que yo hago en MetaTrader 4 y traslado a futuros es absolutamente igual. ¿Vale? Es decir, si yo digo, entro en esta formación técnica en un corto por acá, pues eso mismo debería hacer en el mercado de futuros o en el mercado OTC porque es absolutamente igual. ¿Vale? Es lo mismo. Si yo me voy entonces, por ejemplo, al marco de 4 horas, voy a tener el mismo análisis técnico que tengo. Miren, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, las horas de cierre. Muy importante, cuando ustedes quieren ver, hay muchos brokers en Forex, muchos brokers en OTC, el cabal contado, que tienen horas de cierre distintas a la de futuros. Esta es hora de cierre de bolsa, es la más confiable. Cambia no en una hora, pero sí en cuatro horas. Fíjense que aquí tenemos un martillo. Vamos a ver si ese martillo existe en TICMIL. En TICMIL, como tenemos un diferente horario de cierre, lo que se aprecia es una vela aquí verde que no es martillo. Entonces, eso también influye bastante, ¿no? Porque yo acá digo, oiga, tengo una martillo, un movimiento extendido en velas, puedo irme a comprar. Y es mucho más fiable lo que me dice la bolsa, sobre todo también en términos de volumen. Si ustedes quieren, por ejemplo, tanto que me han preguntado el tema del volumen, operar, ya saben que el broker en Forex no tiene, no, 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 eso no pasa por bolsa, pero en futuros el volumen sí pasa por bolsa. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy viendo aquí, ah, hay mucho volumen, puedo tomar una estrategia de inversión de acuerdo, por supuesto, a mi análisis junto con el volumen de la bolsa de valores. En este caso, ya que estoy viendo el contrato del euro dólar con vencimiento, probablemente este, este tiene vencimiento en febrero o en marzo, listo, el más cercano y por supuesto el más líquido. Esto es lo más importante a la hora de negociar futuros, ¿vale? Cuando estemos en la plataforma CQG, ustedes se van a dar cuenta que en realidad sí tenemos acceso a demasiados productos, ¿vale? Son muchos los productos futuros de jugo de naranja, en fin, se tienen realmente de ganado e incluso hay unos futuros que son de, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, pero bueno, son absolutamente raros. Los contratos que se negocian son bastante líquidos, los contratos de los micro futuros, venga, les muestro en la, en la CM, buscamos, Palladium, margins, ah, 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 por acá, y markets, vámonos a lo que es Forex, y miramos por qué esos contratos y la negociación para, para una cuenta, por ejemplo, de mil, dos mil dólares, es muy, pero muy viable, que es precisamente lo que hablábamos en una reunión con Tickme, bueno, no, está el inversor profesional que mete más de veinticinco mil, cincuenta mil, cien mil dólares y negocia pues todos los productos y está el inversor que apenas quiere empezar, pero que dice, pues yo no voy a meter, no voy a meter esa cantidad de dinero. Listo, overview, products, listo, por acá tenemos entonces, Eurofx Futures, Japanese Gem, British Pound, vamos a, Eurofx. Unidad del contrato, ciento veinticinco mil euros, a ver, que tenemos por acá, la comparación del volumen, mira, ah, sí, claro, tenemos entonces, Glovex, lo que estábamos viendo, 6E, listo, CM Gloves, la, quiero ver la especificación de cada contrato, ¿dónde es que la puedo ver? ¿dónde es que la especificación de cada contrato? Ahora, ¿cómo ve que hice para buscar esto? Hacemos acá que hay una sección de búsqueda y buscamos entonces el contrato 6E, X Futures, a ver si me aparece el micro, producto, euro, dólar, símbolo 6E, contract size, el de los, ok, mensual, cero punto, miren esto, es que el mínimo tick size es 0.00005, ¿vale? Y el valor de cada tick es de apenas 6 dólares con 25, realmente es bastante la diferencia, es bastante, bastante, así es, es centralizado, Mateo, el volumen de, en futuros de divisas es centralizado, 6 con 25, ¿vale? Esto es, pues, miremos la diferencia entre el movimiento, además que miren que la fluctuación del tick es de 0.00005, bien, es decir, la diferencia para operar divisas, aquí tenemos por ejemplo, miren, Eurolibra, en mi, cuando yo operaba futuros, digamos, en el 2017, este tipo de instrumentos como Eurolibra, los pares menores eran absolutamente líquidos, ¿listo? Muy, muy, muy líquidos, en estos momentos ya Glovex los incluyó y la cosa se hace, pues, mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? porque tenemos entonces la posibilidad de operarlos con un mismo gráfico, con la diferencia de que estoy en un mercado profesional, de que la negociación es mucho más interesante porque ustedes pueden ver el número de contratos que se negocia, negociar desde la profundidad del mercado, sobre todo cuando tengamos la plataforma de CQG, lo podemos ver, es muy, pero muy interesante, ¿listo? Recordemos, diferencias, mercado profesional, mercado regulado por bolsa de derivados, en este caso, la CME, la bolsa de derivados más grande del mundo, en fin, realmente, una situación supremamente interesante, a partir de marzo, ya pronto tendremos, entonces, la, el acceso a la plataforma de CQG para que veamos cómo se utiliza, cómo ver un gráfico, cómo poner una orden en una cuenta demo, en una cuenta real, ¿listo? todas estas situaciones, recuerden que la cuenta demo de TICMIL, que ya está habilitada, incluso la cuenta real, para que abran su cuenta en futuros, la cuenta demo tiene un vencimiento de 20 días, ¿qué por qué? Porque la bolsa así lo exige, esto no es lo que quiera el broker, es lo que la bolsa le pide, entonces, 20 días por correo, ¿listo? Así es, eso, así es, Mateo, realmente, se puede hacer eso, puedes mirar el volumen centralizado, el que sí funciona, el que sí pasa por bolsa, y hacer una estrategia en forex, yo lo que hago es al revés, porque, bueno, es que lo que pasa es que en mi estrategia yo no tengo volumen, pero lo que yo hago es simplemente analizar en MT4 y pasarme una vez, incluso yo tuve un problema de slippage o de slip de precio en futuros, y al hacer el reclamo, pues yo les conté a los de futuros que mi forma de negociación era analizar en MT4 y operar en la plataforma de futuros, y me dijeron, oiga, pues es que eso no se puede hacer, yo les dije, llevo haciéndolo tres años, simplemente que hubo una diferencia en el marco de un minuto para el dólar australiano, pero son cosas normales. Nelly nos pregunta, ¿es más rentable operar las divisas en futuros que en forex? Pues Nelly, es lo mismo. Rentable es si tú haces un buen análisis y le pegas al precio, pero si le pegas al precio en futuros o en forex, no importa, en cualquiera de los dos estás ganando absolutamente lo mismo, siempre y cuando pues ajustes tus niveles de riesgo, ¿no? Si por ejemplo estás operando el estándar en Pursa en TIC 1000 con micro lotes, es muy diferente operar el estándar en Pursa Mini en futuros. El riesgo es mucho, pero mucho mayor porque el movimiento del TIC es muy distinto, ¿vale? Entonces, recuerden, aquí tienen en la sección de mercados todo lo que pueden operar, energéticos, índices, forex, bonos, ¿vale? Aquí tienen los futuros más interesantes para operar, ¿vale? Aquí por ejemplo tienen el del oro, ¿listo? A los que les interesa por ejemplo la negociación de metales, y demás, el contrato también es, pues digamos, es algo barato, 10 dólares, cada ticket es 0.10, negociación de corrido, esto es absolutamente líquido, este contrato, ¿no? Entonces, tienen todo esto en una plataforma profesional, es casi como, yo creo que es lo que yo les digo a mis alumnos, pasarse a futuros es mutar, ¿no? Mutar de un mercado, pues, el forex es interesante, pero si ustedes quieren por ejemplo iniciar una carrera en este mundo de las finanzas como lo veíamos con los grandes traders de este libro Market Wizards, pues lo mejor es pasarse a un mercado profesional, es muy distinto decir soy trader de futuros a soy trader de mercado OTC, ¿vale? Solamente por operar en futuros uno ya tiene un reconocimiento adicional y deja de ser un simple aficionado a un trader profesional. Por supuesto, David nos dice ahora que Tickmill esté con futuros lo hace un broker mucho más confiable. Yo también operaba cuando operaba en esa época en el 2017 operaba con un broker que tenía forex y futuros a la vez. Ahora también Tickmill va a lanzar opciones sobre acciones cuando lance eso y Dios mío eso va a ser una belleza porque ese es un mercado también absolutamente maravilloso, pero pues bueno, realmente lo interesante de futuros es que no es tan distinto, bueno, no es tan distinto no, en realidad no es distinto. Lo único que tenemos adicional es el tema de que podemos analizar materias primas agrícolas. Es interesante ver que en el futuro del euro el precio frenó su caída con un volumen alto de manera que pudieron esperar que haya entrado suficiente de compra totalmente, Mateo. Es más, yo viendo esa cola de piso en el marco de cuatro horas del futuro del euro ya estoy pensando en una estrategia para irme a comprar, ¿vale? Yo ya estoy pensando en mañana irme a comprar porque mi análisis en Forex era esto es formación en B y tiene espacio de caída. Ahora lo que estoy viendo es que esto es posible ruptura fallida y probablemente una subida, ¿listo? Una subida para el euro dólar es lo que podemos estar presenciando, pero pues todo eso gracias a lo que vimos en el volumen y en el patrón de formación técnica, ¿listo? la otra parte del webinar estaba enfocado Angélica me nos pregunta ¿cuál es el capital adecuado? Si quieres negociar únicamente divisas con mil o dos mil dólares es absolutamente viable. Menos de mil no te dejan, ¿vale? Sí, Mateo, así es, pero bueno, ya lo podemos operar cuando tengamos CQG, puedes operar futuros del Bitcoin o del Ethereum incluso. Y si ya quieres operar pues lo que son por ejemplo petróleo, el contrato mini, Standard & Poor's, vale, cualquier otro, incluso los agrícolas entre más de 15 mil dólares, ¿vale? Más de 15 mil dólares porque realmente pues el riesgo a asumir por cada operación no baja de los 300, 250, 400 dólares y eso es bastante, sobre todo también el nivel de bargen no te permite entrar. Pero para divisas, ¿vale? Para lo que son divisas e incluso el oro, puedes hacerlo fácilmente con mil o dos mil dólares, ¿vale? Es interesante. Marcos, precisamente eso es muy importante. Lo mejor es hacer el análisis en MT4 o en TradingView. La plataforma de futuros y eso también hacen los traders que operan acciones. Cuando tú operas acciones hay una plataforma que se llama BUUU, yo creo que muchos la conocen, es yo creo que la plataforma más famosa que tiene un nombre por ahí del que nada y el que piensa. Esa plataforma no sirve para hacer un análisis. Los traders de acciones hacen el análisis en TradingView, ¿listo? Porque esas plataformas realmente son simplemente operativas, ¿listo? Te dan muy buena profundidad de mercado, pero el análisis se hace en TradingView o en MT4 en el caso de futuros, ¿listo? Es mucho mejor. Ahora, si quieres puedes hacerlo, pero pues tienes muy poco espacio para ver, por ejemplo, y además es mucho más aburrido poner estas gráficas así porque te toca acomodar meses de vencimiento. Cuando estemos en la plataforma en marzo, les muestro, ¿listo? Ahora sí, el otro tema entonces era ¿por qué invertir en agrícolas? Realmente, entonces vuelvo y me voy a mi, a mi, por acá, a mi TradingView. Les voy a mostrar entonces, estamos en la Soya, ZS, ¿listo? Soy Bing Futures, pongamos el contrato que viene acá cerca al vencimiento, pongamos el marco diario. Este tipo de activos, como ustedes se pueden dar cuenta, en un gráfico diario, muestran una excelente tendencia al Sista, ¿vale? Una excelente tendencia al Sista es lo que muestra la Soya. Gracias a esta tendencia, podemos entonces entrar en volatilidad de divisas para trading intradía y hacer un tipo de cobertura en, 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 con lo que son productos, eh, materias primas agrícolas como el frigo de Soya. Mi recomendación es entonces, cuando uno quiere negociar en intradía, lo hace en divisas, lo hace en índices, lo hace en petróleo, metales, pero cuando yo quiero negociar, eh, Swink, sobre todo en tipo de cobertura, tengo entonces la posibilidad de negociar no solamente Bitcoin y Ethereum, sino también agrícolas, ¿como cuáles? Como la Soya, como el maíz, como el algodón, como el trigo, como el azúcar, como el café, ¿vale? Todos los agrícolas son muy interesantes. Por supuesto, como en este caso, si se dan cuenta, le trazo unas líneas porque hago un análisis técnico como cualquier otro activo. Lo único es que no voy a especular intradiario, sino que por el contrario voy a buscar negociaciones tipo Swink a semanas o meses en cobertura. Un trader profesional es responsable. Un trader de acciones tiene su portafolio de acciones que son absolutamente volátiles para inversión intradía y compras rápidas, ventas rápidas, pero tiene un portafolio de inversión. Un portafolio donde invierte y deja ese dinero meses o incluso años. Así mismo tiene que ser un... A ver, recordemos Market Wizards. Así mismo entonces debería ser un trader de futuros, un trader de Porex. Tener sus cuentas para negociar como un loco y empezar a abrir posiciones un corto o un largo rápido, pero así mismo debería entonces pensar en tener un portafolio de inversión a largo plazo. Hola Leonardo, por acá nos pregunta Leonardo, solamente hablas en inglés. Hi, what do you think about Ethereum? I did can't thank you. Is it a bubble for you? Bueno Leonardo, realmente te respondo en español y en inglés. No pienso que sea una burbuja. Realmente, no sé si vieron lo de Canadá, pero Canadá sacó un ETF para la negociación del Bitcoin. El hecho de que esté regulado por el mercado de futuros, sí ha tenido un incremento fuerte similar a lo que pasó con lo de la burbuja punto com en los años 2000, pero para mí no es una burbuja Leonardo, por mí es nada a bubble. Realmente me parece que son activos de muchísima trascendencia y que en algún futuro serán absolutamente normales de negociar. Yo creo que en el 2040 ya ni siquiera se pensará ¿será que el Bitcoin es una burbuja? Realmente podremos pensar simplemente es una moneda más. ¿Vale? Es la nueva realidad. El mundo evoluciona y tenemos que acostumbrarnos a esa evolución, adaptarnos y para mí hubo un tiempo donde yo era los que pensaba que sí, no pues nuevamente, pero pues ya viendo todo lo que está pasando eso en un fondo que Canadá, el gobierno, porque esto no es traders particulares, creen un un yo me olvidé, se me olvidó, un ETH un ETH no, sino un se me olvidó ahora el lo que es por ejemplo el CQQ es el ¿cómo se llama? se me olvidó un segundo busco por acá porque el ETF ya, el ETF el ETF ya, el ETH ETH entonces realmente para mí esas criptomonedas y por ejemplo ustedes ya saben que cuando yo analizo Bitcoin yo me voy es al futuro del Bitcoin ¿listo? no me voy a buscarlo en Bitstamp ni en Coinbase me voy a el futuro que ya está por encima de los 52 ¿listo? señores les recuerdo tendremos entonces en en marzo ¿listo? ah bueno me faltaba esto ¿cómo funciona? comprador miembro miembro vendedor cámara de compensación elimina el riesgo de contrapartida para garantizar un buen fin de las operaciones ¿listo? esto es del mercado futuros tendremos mucha profundización en marzo tendremos un webinar adicional semana a semana donde podremos ir analizando la plata en fin muchísimas cosas interesantes entonces los espero en marzo vale cualquier pregunta y demás recuerden soporte en el blog estaremos revisando todos los días aspectos técnicos aspectos fundamentales entonces también bienvenidos un placer a todos recuerden que con ese mismo link de pronto la gente de Rankia les voy a dejar por acá el link porque con ese link pueden acceder de domingo a jueves yo doy todas estas clases tenemos diferentes temas marcus hay muchas plataformas en ninja traders se puede analizar en tics por ejemplo en la de CQG también pero eso depende realmente los tics están muy vinculados a una academia que a mí no me gusta pero pues bueno si te gusta en CQG la plataforma de tics también puedes analizar tics que es como hacerle una lupa al marco de un minuto ¿listo? entrar a ese gráfico de tics pero por supuesto en CQG o en ninja trader podrás hacer ese análisis ¿listo? esos son desde marzo así es Camilo este mes te paso la programación de cómo van a hacer pero la próxima semana es que no me han dicho todavía lo de la programación pero la próxima semana tendremos dos webinars ¿listo? tendremos uno con un invitado y uno de donde hablaremos del mejor trader del mes pero necesito que me lo confirmen entonces apenas me lo confirmen yo les paso toda la información ¿vale? un saludo para todos nos vemos mañana en un repaso de mercado y sesión abierta de preguntas y respuestas Marcos con muchísimo gusto un placer espero que les haya gustado y hasta mañana Rodin claro que sí chao chao cuídense y chau chau Gracias.